¡Hola! ¿Qué tal están el día de hoy? ¡Yay! ¡Hola! Bueno, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Karina y el canal, como parece acá abajo, es Karel Pan. El vídeo de hoy va a ser los favoritos del mes de abril, porque no va a haber mucho maquillaje, sino más productos del rostro. Así que, sin nada más que hacer, ¡empasamos! ¿Qué es el vídeo de hoy? Entonces, porque el primero no es salina. Estoy aquí encerrada, que esta blancura va a durar todo el verano si sigo así. Pero bueno, yo igual no voy mucho a la playa. Así que esta blancura está ya de año, desde que nací prácticamente. Y además cuando voy a la playa, el sol me pega, pero yo no me bronceo, porque es así, el sol no me quiere. Yo no lo quiero a él, él no me quiere a mí. Una relación bastante feliz. Entonces, ahora voy a empezar con los productos antes de seguir hablando, lo que eran mías, ¿ok? Voy a empezar con los productos de maquillaje, que serían los siguientes. Mi iluminador favorito, Forever or Never, no solamente de este mes, pero este mes lo he estado usando cada vez que me maquillo. Y es el Golden Sun, que es el que está aquí. ¿Lo ven? Y me encanta. De Model Sun. Después, me encanta esta paleta porque es bastante completa. Es la Blush Bar de Benefit y tiene contorno o bronceador y 3, 4 rubores con el cuerpo de jugada, ¿vale? Y un espejo y una brocha. Esta brocha no la uso, pero porque no me gusta. Es como... Ah, no es suavecito. No la voy a probar. Máscara de pestaña, que he estado usando esta de Make Up For Ever. Porque me dejan las pestañas como me gusta y además es fácil de desmaquillar, que es lo que busco ya en la vida. Sencillez. Cosas fáciles y no que tenga que estar 3 horas dándole ahí. Y después el corrector, que a veces como no suelo usar base, sino corrector, suelo usar este que es bastante cubriente. Y me sirve para las dos funciones y es el de L'Orealize, Infalible Mordon Concealer. Este es en el tono... Pues, se ha borrado. Ah, Kashmir. Es un poco amarillo, pero me gusta, pero me sirve y así me lo distribuye y lo difumino bastante bien. Ahora con los productos del cuidado de la piel, porque mientras hemos estado en cuarentena, me he estresado y me ha generado un brote de rosácea, alergia, me pica, me arde y esto es lo que ha mantenido como que la alergia a rajatabla. Igual estoy buscando otros productos porque tono de almidia no me terminan de convencer. Creo que necesitan un poquito más. Entonces, voy a empezar como lo haría. Este es mi limpiador favorito. Es el que me ha servido durante mucho tiempo y es Balance Me Pure Skin Face Wash. 90% natural y me encanta, creo que ya va por acá. Pronto voy a tener que comprar otro. Este me vino una muestra en la Birchmore y ahí fue el lado. Después, en la rutina de mañana uso ácido hialurónico. En este caso estoy usando Biovene, que el primer pote me lo mandaron para probar y este es mi segundo pote y ahí lo veo. Y bueno, ya está por aquí el segundo pote. Porque esto es como agua, tú te lo echas y se seca. Después, me compré esto que es Nyan Sin Amida 10% más Sim 1% de Ordinary. Lo uso en las mañanas, termino de echarme eso, espero que se seca el ácido hialurónico. Y me he hecho este producto para eliminar los óseas, la grasa, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, este llevó como tres semanas y va por aquí y me encanta. Después, este es el de Light Whip, el Luminous Whip. También vino en una caja de Bishwa, esto es una muestra. Me encanta cómo huele, creo que también tiene Nyan Sin Amida, pero es crema hidratante activa. Vale, y me encanta la textura porque es como Whip, ¿sabes? Es como, no sé cómo describirlas, pero es así como si fuera una crema chantilly. Te lo aplicas y ahí lo absorbe bastante bien y me encanta. Después, por la noche, uso mi limpiador y este producto de Ordinary, que es EUK134, asterisco. Fórmula antioxidante y es al 0,1%. Vale, y este me sirve, es para la rosada hace igual y las texturas y también para las manchas. Y de momento me está gustando. Y quiero añadir algo más porque a veces se me brota la cara dependiendo del clima, el estrés, etcétera, etcétera. Entonces creo que mi rutina de noche y mañana todavía no está completa. Y estos son los favoritos, ¿vale? Después tengo contorno debajo, pero bueno, los favoritos en mes de abril son estos. Ahora, si te gusta este estilo de videos y quieres ver más favoritos, recuerda que siempre me puedes dejar un me gusta, suscribirte si todavía no lo has hecho, compartir con tus amigos y amigos. Y te voy a dejar mi cara flotante por aquí para que te suscribas, por si te da mucha placar el botoncito abajo. Y te dejo el último video al canal y uno que voy a escoger en la edición para que sigas viendo contenido y a ver si te gusta y te quedas y te puedas suscribir. ¿Ok? Ahora sin más, me despido y hasta el próximo video. Bye!